¿Qué pasa con el domicilio de su ex pareja? Recibimos un llamado telefónico de un femenino. Manifiesta que en el domicilio de su ex pareja se habría producido un derrumbe y que lo había llamado su ex pareja que estaba con lesiones. Entonces, se activa la emergencia, se despachan al lugar las unidades y no se puede volver a establecer contacto con la femenina que dio esta información pero no especificó la dirección exacta. Por lo que nos dirigimos al lugar y comenzamos a tratar de que los vecinos mismos nos dieran algún tipo de información, logrando posteriormente nuevamente el llamado y la comunicación con esta persona que nos manifiesta la dirección exacta. Obviamente en el momento de producirse la emergencia y en ese movimiento de nerviosismo informó pero no completó la información que es tan fundamental, en este caso, la dirección exacta del lugar del siniestro. Informó la situación y cortó. ¿Concretamente qué había dicho? Que había habido un derrumbe en el domicilio de su ex pareja. Vive en calle Callao, detrás de América, dijo, y cortó. Entiendo. Bueno, concurridos en el lugar se puede observar el derrumbe exactamente de lo que era un dormitorio de esta vivienda en calle Callao al 800 donde a raíz de esta situación de deterioro de este techo el masculino que vivía en este domicilio había ya optado por mudarse. Y en momentos que estaba realizando retirar todos sus elementos de ese ambiente se produce el derrumbe con algunas lesiones en el miembro inferior producto de los escombros que se caen en ese momento. ¿Esta persona sola sufrió lesiones? Solamente esa presión. Esa persona fue asistida en el lugar por personal de SEMI y posteriormente trasladado al hospital. ¿Fuera de peligro? Fuera de peligro. En el lugar se hizo presente, bueno, obviamente personal de bomberos, protección civil, SEMI, personal de la municipalidad, obras públicas a los efectos de establecer el riesgo de derrumbe e incluso personal de la EPE y de promoción comunitaria para asistir a esta persona de este domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!